Se cumplió para María uno de sus grandes sueños que era ese de tener esa votación, pero ella anhela con regresar a su país, a Salvador, a ver a su hermano que está muy delicado. Como a nosotros nos encanta en Despierta América unir las familias, consentirlos, engreirnos, bueno, regresamos con muchas sorpresas y alegrías para María, así que quiero que vean lo que les preparamos. Y esta mañana aquí en Despierta América le voy a entregar una carta firmada por el juez donde dice que ella no tiene orden de deportación. Fue así como una vez más todos nos conmovimos hasta las lágrimas con la maravillosa noticia de que María ya no sería deportada. Mira, tengo la sonrisa en mi cara, desde ese día no me la he podido quitar. Imagínate, 27 años, estar aquí pensando que un día me tengo que ir, es difícil por mi hijo que está chiquito, yo he sido madre y padre para él. En la mañana se despierta uno pensando que a ver cómo me va este día, que regrese a mi casa a ver a mi hijo, porque es mi único hijo y dejarlo, muy difícil. ¿Sentías mucho miedo? Yo me decía, ojalá que un día pueda haber un milagro de que ya no tengamos ese miedo, ese temor de que el día de mañana puede ser el último día que yo vea a mi mamá. ¿Qué es lo que más admiras de tu mamá? Lo que más admiro de ella es, pues, es todo, ¿no? Pero lo que más admiro es que siempre ha sido una mujer luchadora. Una madre incomparable, una hija cariñosa y una hermana que sueña con el gran día de poder ir al Salvador a visitar a Luis Felipe, su hermano, quien padece de una seria enfermedad terminal en los riñones y ella sabe que los días están contados. ¿Y en algún momento perdiste la esperanza? Ah, no, 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 nunca, porque siempre yo decía todo, yo miraba a veces en la televisión y siempre miraba programas y decía, algún día me va a tocar a mí, ese día va a llegar, yo tengo fe en Dios, que va a llegar. Ese es un caso más que refleja la importancia de nunca perder la fe, de siempre luchar y nunca darnos por vencidos. Definitivamente la fe mueve montañas. Te tenemos dos sorpresas, no una, dos. Vamos a mostrársela, chiquita. ¿Y usted nos dice cuál quiere abrir primero? Ah, la pequeña. Ah, sí me gusta. A ver, ¿qué te encuentras en la primera? Oh, my God. Bueno, ahora que tienes tu residencia, ahora que puedes entrar y salir, ¿cuál es tu mayor sueño? ¿Qué es lo que más deseas? Ir a El Salvador, a ver a mi hermano, que está enfermo. ¿Qué tiene tu hermano? Ah, tiene un problema de los riñones y le hacen diálisis y está muy delicado ya. Así que por eso es que lo quiero ir a ver. Ahora sí que tenemos la tarjeta. Bueno, entonces ahora sí también puedes abrir la segunda sorpresa que te tenemos. Oh, my God. A ver, vamos a ver por ahí. Te ayudo. ¡Despierta, América! Lee, por favor. Oh, my God. Me hablegada mi tica María Serrano. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Ahora sí me dejaron sorprendida. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿César? Sí, pues, sí. Me hizo un milagro. Gracias a la señora Domínguez. Por fin la lucha de mi mamá ya... A lo largo de mi mamá. Ha luchado tantos años y por fin ahora voy a poder viajar a El Salvador. Gracias a Dios y gracias a la señora Domínguez. A ustedes por la confianza. Gracias. Y esta sorpresa sí no me la esperaba. La verdad que no. Esas son las travesuras de Jessica. Sí, yo sé, yo sé. Gracias, abogada. Gracias a ustedes por la confianza y al Espíritu América por ayudarnos a mantener familias unidas. Gracias. Gracias, sorpresa. Gracias, de verdad. Gracias. 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 Gracias.